En este vídeo veremos cómo cambiar el idioma de la aplicación Mapeo Móvil. Antes que nada tenemos que encontrar la aplicación Mapeo Móvil, abrirla. En mi caso esta aplicación no me aparece en la pantalla principal del celular. Por este motivo tengo que buscarla en la ventana donde puedo ver todas las aplicaciones que tengo instaladas en el celular. Para abrir esta ventana, esta página con todas las aplicaciones instaladas, en mi caso tengo que clicar un icono que es blanco redondo con seis puntos negros que aparece en la parte inferior de la pantalla. Este icono puede ser distinto en cada celular, pero en mi caso si yo clico en ese icono me aparece esta pantalla con todas las aplicaciones. Puedo navegar por esta pantalla y hasta encontrar la aplicación de Mapeo, como ven me aparece aquí, o bien puedo usar el buscador de la parte superior. Cuando clico encima se me abre un teclado y allí escribo el nombre de la aplicación que estoy buscando y como ven me aparece aquí. Yo clico para abrirla y espero hasta que se haya cargado la página principal de Mapeo. Así es como se ve la página principal y necesita un rato para cargar el mapa y las observaciones, como ven aquí. Para cambiar el idioma lo que tenemos que hacer es acceder a la página de ajustes de Mapeo móvil. Para llegar a esa página primero tenemos que entrar a observaciones y luego una vez estemos en la página de observaciones podemos entrar a la página de ajustes. Para ir a la página de observaciones tenemos que clicar un icono que aparece en la parte superior y derecha de nuestra pantalla que parecen dos tarjetas. Clicamos allí y nos lleva a la página de observaciones donde tenemos las distintas observaciones que hemos recogido. Pero para acceder a la página de ajustes y poder cambiar el idioma tenemos que clicar ahora este icono que parece un engranaje que aparece en la parte superior derecha de la pantalla como una rueda o un engranaje. Y ahora sí, ya estamos dentro de la página de ajustes. Como ven, hay tres posibles opciones. La primera es idioma, para cambiar el idioma. La segunda es para consultar y cambiar la configuración del proyecto. Y la tercera es para tener más información sobre mapeo, saber qué versión de mapeo estamos usando, por ejemplo. En este caso nos interesa la primera opción, así que vamos a clicar encima de idioma. Y se nos abre una lista con distintos idiomas. En este caso yo veo que tengo seleccionado el español, pero vamos a cambiarlo por inglés, por ejemplo. Este segundo. Si les aparece en inglés y lo quieren en español, pues al revés. Yo lo cambio aquí y como ven, ya se ha cambiado el idioma. Y ahora en vez de poner arriba idioma, me pone language. Si vuelvo atrás, veo que en vez de poner ajustes, pone settings. Todo se ha cambiado de idioma. Entonces, si doy a la flecha que aparece en la parte izquierda, puedo regresar a la pantalla principal de mapeo móvil. Ahora sí, ya hemos cambiado el idioma de nuestra aplicación mapeo móvil. Si quieres acceder a más videotutoriales de mapeo, puedes suscribirte a este canal o bien consultar los links que encontrarás en la descripción de este vídeo. ¡Gracias!